Le llega el final al lagarto, se descubren los millones de dólares que Martín Vizcarra escondía en maletas repletas en palacio de gobierno, esto luego que su ex amigo y compinche lo delatara, tras esto hoy en operativo se capturó a los compinches y ex funcionarios de Vizcarra, quien encabeza a la banda los intocables de la corrupción. El voluminoso expediente detalla que los intocables de la corrupción exigían a empresas nacionales y extranjeras el 3.5% del monto total de la obra, para favorecerlos con la Buenapro. Un importante testigo en reserva ha dicho. Estas millonarias sumas de dinero eran ingresadas en algunas ocasiones por Carlos Revilla a palacio de gobierno, en maletines que eran entregadas directamente al expresidente Martín Vizcarra, para luego ser dispuestos por sus familiares y demás allegados. Cabe mencionar que muchos de los funcionarios que voy a hacer referencia, aún se encuentran trabajando y operando en el actual gobierno de la presidenta Dina Buluarte. Este señor Hugo Misat, conocido como el turco, tengo conocimiento que se trataba de un testaferro del señor Vizcarra, toda vez que a través de él recibía los pagos que se afectaban y luego los depositaba en sus cuentas del banco de crédito continental Scotiabank, para posteriormente ir retirándolos y entregar a Martín Vizcarra a manera de pitufo. Hace largo tiempo Martín Vizcarra debería haber sido detenido, pero claro, en el Congreso nadie mueve el caso, es un aforado, igual sus ex ministros Edmer Trujillo y Carlos Extremadoiro, de quienes hoy ya se tiene un relato más claro sobre cómo habrían sido partícipes de la coima y un largo etcétera. Pero lo cierto es que el Eficop realizó un operativo, ahí están viendo el organigrama de los intocables de la corrupción. ¿Cómo se llama Martín Vizcarra en la carpeta de Germán Juárez Atoche? No lo sé, el intocable será, ¿no? Porque tampoco lo toca. Y a mí sí me llama la atención, porque Juárez Atoche estuvo en este programa hace tres años, si no me falla la memoria. Y claro, nos dijo que ya estaba más que consolidado, ¿no? Que el camino era la cárcel y que en dos años pues íbamos a ver a este sujeto tras las rejas. Hoy día él le ha dado entrevistas a su amigo Nicolás Lúcar y ha dicho pues que todo esto es una patraña, que Karen Roca es la única que cuenta y que no, y que qué horror, que cómo le vamos a creer, pero Karen Roca no es la única que está contando. Vamos a ver el pantallazo, el organigrama que ha presentado el grupo de la Fiscalía liderada por la doctora Barreto, ¿no es cierto? Ahí está, Martín Vizcarra sería el líder y habría tenido brazos en los ministerios de transportes y de vivienda también, ¿no? En su tiempo cuando fue Trujillo, pero bueno, aquí está todo lo respecto, este caso es respecto a lo que ocurrió en el Ministerio de Transportes con probias descentralizadas. En Mertrujillo en un primer momento fue ministro, luego su viceministro fue Carlos Extremadura, este nombró a Carlos Revía, Loaiza que antes fue gerente en la gobernación, Carlos Revía era súper amigo. En Mertrujillo y Carlos Revía son amigos de Vizcarra desde Moquegua. Eso tienen que recordarlo clarito. Y yo se los he contado varias veces, pero claro, igual voy a hacer memorex, ¿no es cierto? Luego surge el asesor de Carlos Revía, Hugo Mario Mizar Trabuco. En octubre nosotros les contamos la historia de este sujeto a quien la gente le llama el turco, ¿no? Y que sería el testa, uno de los testas de Vizcarra. ¿Cuántos testas tendrá Vizcarra? Es la gran pregunta que nos hacemos. Al cierre y a Fuerte Vizcarra, el gerente de obras, hoy día también ha sido detenido. Carlos Revía, Loaiza, el director ejecutivo de probias descentralizadas, hoy día ha sido detenido. Bueno, él imagino que va a tener que cantar, no creo que se vaya a querer comer cárcel por Vizcarra. Y la que se ha ido del Perú sospechosamente hace un par de días es Elizabeth Ugarte Marrique, que era la coordinadora de abastecimiento. Los testaferros de Vizcarra, podemos ver este cuadro que está muy bien, el lagarto y su turco, ¿no? Tenemos el cuadro Rolo de los testaferros de Vizcarra. Por favor, la declaración aquí está. Este señor Hugo Mizar, conocido como turco, tengo conocimiento que se trataba de un testaferro del señor Vizcarra, toda vez que a través de él recibían los pagos que se efectúan por dicha labor en todos los lugares donde era designado Hugo Mizar y luego los depositado en sus cuentas del Banco de Crédito Continental Escocha para posteriormente retirarlos y entregar a Martín Vizcarra a manera de pitufeo, ¿no? O sea, esto tengo conocimiento porque... A ver, estoy leyendo a la par. Tengo conocimiento... ¿Dónde está? Tengo conocimiento porque este señor hablaba abiertamente, jactándose el nivel de confianza que tenía con el expresidente de dichos hechos. Esto sí me llama la atención porque es la primera vez que lo leo en una declaración fiscal y hay que tomarlo, por supuesto, con mucho interés y con muchas pinzas. Hay que investigarlo, ¿no? Otra persona que hacía testaferro de Martín Vizcarra era su esposa Maribel Díaz. Bueno, si esto es verdad, ahora entiendo por qué Maribel Díaz seguía con él a pesar de que él le sacaba la vuelta. Claro, seguramente era un negocio, ¿no? Digo, porque ustedes saben cómo la humilló Vizcarra, ¿no? A Maribel. Pero a ver, acá dice... Tengo conocimiento que la ex primera dama en la época donde Martín Vizcarra era presidente de la República era quien manejaba el dinero en efectivo. ¿Qué tal? Maribel, esa sí no la sabía. Primera vez que la escucho y te voy a investigar demasiado porque hay varios datos bien interesantes sobre Maribel, que tiene dos hermanas, Merite y Gabriel Díaz. Y a Gabriel Díaz, según relatos, le habría conseguido trabajo con Ferreiros. ¿Esto es verdad? Bueno, Ferreiros imagino que va a tener que hacer su aclaración. Karen Roca fue testigo presencial de que la señora Maribel es quien maneja el dinero de coimas que se le ha entregado a Martín Vizcarra. Y esto lo sé porque ha podido presenciar cómo Carlos Reví, en ese momento director ejecutivo de Provida descentralizado, ha ingresado a Palacio de Gobierno llevando maletines deportivos en dos oportunidades y un tubo para guardar planos en una oportunidad a Palacio de Gobierno. El ingreso fue por la puerta a Perú y no debía haber registro. Claro, lo que dice Vizcarra es que es imposible apagar las cámaras de Palacio. No te creo, Vizcarra. Bueno, yo a ti no te creo ni lo que comes, ¿no? Para empezar, si fuiste capaz de vacunarte a escondidas, imagínate qué te vamos a creer. Solo Maribel y tus socios seguramente te creen. Pero aquí lo cierto, y yo quiero ya darle la bienvenida a la señora Jenny Vilcatoma, que fue procuradora, que fue fiscal y que además fue una congresista bien comprometida con la investigación de Martín Vizcarra. Yo le quiero compartir con ella estos detalles porque ya antes sabíamos de cómo su propio ex amigo, ¿no es cierto? El ex ministro de Agricultura, Hernández, cuenta cómo pues él mismo fue testigo de que le llevaron en sobres las coimas, ¿no es cierto? El dinero. Pero ahora, ya por relato, tenemos que el dinero llegó en maletines y que además llegó en tubos, en tubos, en tubos de los planos de ingenieros, de arquitectura, estos tubos grandes, ¿no? Y entonces, en la carpeta que está en la Corte Superior Nacional de Justicia dice que la primera entrega se realizó en 2018. Carlos Revía ingresó con un maletín color negro Marco Adidas y con muchos bultos en su interior y que después de 20 o 30 minutos de reunión con Vizcarra, Karen Roca ingresó al despacho presidencial acomodando las cosas personales de Vizcarra, observó el maletín que había dejado Carlos Revía y considerando que Vizcarra entró a los servicios higiénicos, levantó el maletín que tenía un peso irregular y por la curiosidad logró abrirlo, observando que contenía en su interior gran cantidad de fajos de billetes nacionales de diversas denominaciones, procediendo a cerrarlo y dejarlo en su lugar. En dicha ocasión, dice, Karen Roca ingresó sola al despacho, o sea, no hubo testigos y no fue observada por Martín Vizcarra. La segunda entrega fue en el mes de septiembre o octubre del 2019. Martín Vizcarra, Carlos Revía, visitó Palacio de Gobierno, le trajo un maletín tipo mochila negro e ingresó al despacho de Vizcarra en una reunión donde no existía ninguna cita. La misma se llevó en horas a las seis de la tarde. Y ella dice que luego de dicha reunión, aproximadamente, que duró media hora, Revía se retiró e ingresó Karen Roca con el edecán comandante de la Marina de Guerra de nombre de Orlando Echavarría y el trabajador de limpieza para hacer las limpiezas y observó que en un cajón del escritorio donde despachaba el presidente Vizcarra se encontraba mal cerrado. Entonces, al intentar cerrarlo, lo abrió y pudo visualizar la existencia de fajos de dineros en dólares y también en fajos de billetes de 200 mil soles que se encontraban en su interior. Estos fajos logró cubrir todo el cajón del escritorio. Al ver ello, Karen Roca trató de cerrarlo y el entonces presidente Vizcarra la sorprendió y le dijo, oye, ¿qué haces ahí? ¿Qué has visto? Respondiendo Karen Roca, que nada. Y la tercera entrega fue entre septiembre y octubre del 2019 que Carlos Revía ingresa a Palacio de Gobierno con un tubo para guardar planos y también ella se da cuenta de que ese tubo pesa demasiado y lo observa cuando Vizcarra se va al baño, ella entra, lo ve muy pesado y también lo abre y ve plata. Entonces, esta ya es, yo no habíamos sabido del detalle de cómo se entrega dinero, pero ya es la segunda vez que tenemos relatos de cómo Vizcarra recibe plata en mano. En efectivo, así es. Eso quería escuchar toda su opinión porque usted obviamente ha seguido la noticia en desarrollo. Precisamente por haber seguido esta noticia y por las tantas denuncias que hice contra Martín Vizcarra en el ejercicio, todavía no solo como ministro de transportes, como presidente de la república, debo coincidir contigo, Milaros, en decirte que esta es una plancha quemada, que esta sigue siendo una justicia tardía. Con estas incautaciones estoy segura que no han encontrado nada relevante por el tiempo que se ha dejado transcurrir. Esta pretensión que hace hoy el EFICOP ante la Corte Penal Nacional para lograr estas detenciones preliminares judiciales y estas autorizaciones es tardía. ¿Eso qué significa? Que estando a que estos datos ya se conocían, ha sido objeto de muchas denuncias de tu programa, de muchos programas de denuncias que hemos hecho desde el Congreso de la República desde el año, desde que asumió estos cargos, donde simplemente el Ministerio Público no hizo nada. Esta es la confirmación de que él ha tenido un aro de impunidad que lo ha protegido. ¿En qué gestiones? En la de Zoraida Ábalos, en la de Pablo Sánchez cuando le ha tocado de manera interina asumir. Esto quiere decir, mira, estamos hablando de los funcionarios que lo acompañaron desde Moquegua. ¿Acaso era un secreto de que todo su círculo de corrupción estaba precisamente integrado por las personas que trabajaron con él en el gobierno regional de Moquegua? No era un secreto. Y no solo en un proyecto, sino en muchísimos proyectos. Una persona muy importante, protagonista de toda esta historia fue Karen Roca. ¿Y hace cuánto tiempo Karen Roca habló información importante? Y lo más importante que dijo ella era que Zoraida Ábalos era amiga de Martín Vizcarra. Y ahí está la explicación por la cual hasta hoy no se ha hecho absolutamente nada contra Pero no le han hecho mucho caso a Roca. Es más, ¿pero por qué? Porque la amedrentaron. Porque Zoraida Ábalos, a la que quieren liberar hoy a la lagarta, la amedrentó con cartas notariales. A Karen Roca le hicieron la vida imposible. Le hicieron perder el trabajo. La persiguieron de manera inhumana. ¿Qué podía hacer ella? ¿Con qué poder iba a poder soportar toda esta persecución que ha tenido hasta el día de hoy? Y lo sigue sufriendo. Bueno, incluso hoy, porque Vizcarra ha deslegitimado todo esto, diciendo que todo eso son los dichos de Karen Roca y que Karen Roca lo odia. Y él las indica directamente. ¿Pero qué es lo que hace permanentemente la amedrenta? Porque hay un dato más importante todavía que tiene Karen Roca, es en relación a cómo se desapareció información, aparentemente por el escándalo de Richard Swing. Pero ¿cuánta información más se desapareció? Exacto. Porque ella vio cómo oía con Miriam Morales, veían todo lo que iban a desaparecer. Esta información que hoy has leído, que es reveladora, sí, pero esta ya la conocíamos. La información en Palacio de Gobierno se manipuló, se borró, se cambió y de eso fue testigo Karen Roca. Esa era la obstaculización que tenían que valorar cuando le pidieron la prisión preventiva a Martín Vizcarra y lo descartaron absolutamente. Lo que hubiera demostrado una verdadera acción hoy en este pedido es que hubieran incluido en este pedido a Maribel Díaz. No es un secreto tampoco que la señora tenía conocimiento de este dinero que se recibía en efectivo. O sea, ¿usted ya sabía que Maribel también recibía la plata? Por supuesto que sí. Siempre se supo, no es un dato de hoy día, que el dinero que recibía en efectivo Martín Vizcarra. Lo manejaba la esposa. Lo manejaba ella. Y ahora estas declaraciones lo corroboran. Mira, por supuesto, porque el dato que da el testigo es que cuando Karen Roca entra a la habitación de Maribel, ahí encuentra las maletas de todas las entregas. Entonces, ¿por qué lo siguen tratando con guantes de seda? ¿Por qué Maribel Díaz, su hermano Gabriel y su otra hermana Marité no fueron hoy detenidos preliminarmente? Muy buen punto, doctora Jenny Vilcatoma, porque claro, si ya tocan a tu esposa, ¿qué vas a hacer, Vizcarra? Vas a seguir riendo. Por favor. Si tocan a tus cuñadas. Así es. Esta información, mira, esta información para mí la está usando el equipo especial para querer distraer el verdadero escándalo que ha ocurrido con el golpe institucional al Ministerio Público. Y lo que sí, buen punto, lo que acaba de decir Jenny Vilcatoma. ¿Y por qué no han detenido a la esposa y a los cuñados? Porque así como buscan a los sobrinos de Pedro Castillo, también podrían buscar a los cuñados de Martín Vizcarra, ¿no? ¿O no? Nunca, yo no he visto, bueno, ya Rafael Vela también en figureti, ¿no? Con José Domingo, pero ellos no se toman fotos, puede ser en las incautaciones, no van. Estoy tratando de recordar si hemos visto más fotos de otros fiscales. A mí me queda claro que Marita Barreto quiere que se olviden de la operación Valkiria porque finalmente ya pues está descabezada Benavides, ¿no? Benavides está empeñada en que se sepa quién, el origen fuente y todo lo que se ha dado en el caso que la guillotina. Ay, esto es demasiado. O sea, ahora él cree que como él está, dice primero, segundo en las encuestas, él es un perseguido político, ¿no? Karen Roca, todo lo que diga Karen Roca no se le puede creer. Bueno, entonces habríamos dicho lo mismo de la pinchi pinchi. Y la pinchi pinchi contó, y hay mucha gente que fue detenida y estuvo presa por justamente los relatos de quien fuera el brazo derecho de Montesinos. Lo mismo, el brazo derecho de este señor ha sido Karen Roca. Y Karen Roca ha contado todo, incluso que tenía preservativos en su escritorio, en su, no sé, bueno, cosas de verdad. Ajá, toda la telenovela con Richard Swin. Y lo contó cuando él era presidente todopoderoso. En ese momento, hay que tener en cuenta en qué momento Karen Roca habló y cómo ella fue objeto de persecución política. Bueno, y todo lo que implicó el lavado de caras después del escándalo de Richard Swin. Así es. Cómo él, con Miriam Morales, ¿no?, usaban estrategias para mentirle a la prensa y a la propia fiscalía. Y doctora Vilcatoma, esto, digamos, todo lo que concierne a Vizcarra y a los ministros tienen que subir a Villena. Claro que sí. A la Fiscalía Suprema. Pero cómo creer en Villena, y ahí también vamos a entrar al ajedrez de la fiscalía, cómo creer que Villena va a ser objetivo si él está pidiendo el regreso de Shakira. Shakira, no entiendo. Él resulta que es el mejor amigo de Zoraida Ábalos. Yo tengo una duda razonable de que Leficop no va a ir contra Vizcarra o no va a recabar toda la información necesaria que deba ser remitida al fiscal de la Nación y tampoco va a tocar a la esposa de Vizcarra. ¿Por qué cree eso? ¿Por qué? Porque ellos le han allanado el camino para que Zoraida Ábalos vuelva al cargo de fiscal de la Nación con todo lo que ha sucedido. El fiscal Villena también, de manera impropia, porque no debe, él podría conocer alguna investigación contra Zoraida Ábalos, empieza a dar opiniones personales fuera del lugar que ya contaminan su objetividad en el caso de que tuviera que llevar una investigación. Pero recordemos quién es Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos ha sido quien ha blindado a Martín Vizcarra y te lo digo de manera directa porque yo he interpuesto una serie de denuncias por actos de corrupción con información objetiva, con datos que tenían que corroborarse. Y la señora Zoraida Ábalos archivó absolutamente todos. Entonces, ¿qué podemos esperar hoy en estas circunstancias? Yo creo que el mensaje más claro que Martín Vizcarra sigue siendo intocable es que su esposa no ha sido hoy día objeto de una detención preliminar judicial ni tampoco han sido detenidos los hermanos de... Pero usted ha sido fiscal. Para una detención preliminar, digamos, ¿estaban presentes los requisitos necesarios? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque para pedirle la detención preliminar a estas cinco personas lo han hecho basados en colaboradores eficaces y en testigos con clave en reserva. Sobre esa información han pedido esta detención preliminar judicial. Lo hubieran podido hacer con la esposa. Que se salga del país y no haya sobre ella ni siquiera una medida de impedimento de salida del país. Hoy, Maribel Díaz hoy debería haber sido detenida. Si es que realmente el EFICOP estaría luchando para que esta organización criminal, que dicen ellos, en la cual ponen encabezando a Martín Vizcarra, la detención preliminar judicial hubiera incluido a Maribel Díaz y a los... Pero al grupo liderado por Barreto sí le conviene llegar a la verdad en este punto porque así se lava mejor la cara. No sé si me dejo entender. O sea, por favor, Rolo, ¿puedes poner las fotos de hoy día del operativo? Hay unas fotos policiales realmente cinematográficas. Pero, mire, esa foto es cinematográfica, pues, ¿no? O sea, es como que van a agarrar a la banda de los injertos. ¿Después de cuántos años? ¿Después de cuántos años? Y está colchado, ¿no? Pero claro. Pero claro, después de cuántos años. O sea, pero son fotos simbólicas, ¿no? Pero son poses. Después de tantos años, por mucho que lleves un millón de policías, ¿vas a encontrar algo? No, a mí me parece que plancha quemada llegan tarde. Es más, no han ido a llanar a los domicilios de los hermanos de Maribel Díaz. A esos lugares donde dice que hacen construcciones. Entonces, ¿qué dato van a obtener mañana o pasado si quieren hacer esa... Pero agarran a este sujeto, a Revilla. Y yo lo he dicho al empezar el programa. No creo que Revilla, doctora Vilcatoma, se vaya a comer años de cárcel. Vayamos a revisar qué ha pasado con todas las personas que han sido co-imputados de Martín Vizcarra. Todos son lagartos. Muchos les dieron puestos de trabajo, se callaron, no dijeron nada. Y otros están incluso purgando sus condenas y estamos seguros que lo hacen sabiendo perfectamente que luego van a tener una recompensa. Es más, ellos saben perfectamente el círculo de protección que tiene Martín Vizcarra. Entonces, a ellos más les conviene quedarse callados estos días y no acogerse absolutamente a nada y esperar que Martín Vizcarra utilice el poder que siempre ha hecho esfuerzos por demostrar que existe ese poder. Gracias por ver el video.